Bueno, pues venidos a otro video tutorial y ahora vamos a ver cómo podemos grabar, vamos, quemar datos en un DVD o en un CD con ZBurner XP. Este programa es gratuito, lo podéis descargar gratuito en el link que os dejo en la descripción y bueno, vamos a ello. Con este programa, pues como bien nos pone en la pantalla inicial, podemos crear discos de datos de audio, grabar imágenes ISO, limpiar de un disco regrabable, obviamente, los datos que tiene o copiar discos de audio o datos. Bueno, en esencia lo que viene siendo borrar discos simplemente será meter el disco, seleccionarlo y pues os lo borrará, os lo limpiará lo que tenga si es regrabable, como os dice aquí. Copiar el disco, pues es para copiar discos de audio y discos de datos, aquí no hay una misterio, me voy a centrar en las tres primeras. Entonces, pongamos, disco de datos, crear imágenes ISO, grabar discos de datos, MP3CD, bla 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 bla, ¿no? Bueno, le damos a aceptar. Bueno, como nos dice aquí ya la pantalla del programa, podríamos directamente arrastrar y soltar los archivos aquí. Pero bueno, yo os recomiendo que lo hagáis pues con eso, ¿eh? Con el botón añadir, que está aquí. Y navegáis por las carpetas y les ponéis los archivos que queráis. Por ejemplo, seleccionamos uno. Y aquí os dirá cuánto pesa este archivo. Y pues si tenéis el disco metido os dirá si cabe o no. Si veis que la barra límite la excede y os pone que no hay espacio, pues no hay espacio. Y no hay más remedio que o convertir el formato del vídeo, tenéis tutoriales en este mismo canal para eso. O simplemente pues buscar otra manera de meterlo en un disco más grande o en un pendrive o lo que sea. Simplemente lo que vamos a hacer es darle a grabar. Y aquí nos dirá si deseamos dejar el disco abierto. Si lo queremos finalizar ya para que no se puedan agredar más datos. Y los acortes avanzados la verdad es que una de estas dos, señores. Si lo dejáis abierto tiene que ser grabable obviamente, si no es fútil. No va a servir de nada. Y bueno, simplemente le dais al botón. Tirar el tiempo que tarda y tal y cual. Vale, ahora pongamos que queramos crear el disco de audio. Para ello el proceso sigue siendo otra vez el mismo. Está fácil como buscar la música y directamente pues hacer, no sé, coger las canciones. Le dais a abrir y el programa las añadirá. Esto es diferente obviamente que el tipo de disco anterior que lo que nos hacía era grabar diferentes tipos de archivo. Ahora podemos grabar solo música. Y lo que hace es crearte un disco como si fuera pues eso, música. Y pues te permite, digamos, poner tiempo intermedio entre pista y pista. Y bueno, pues aquí veis en la barra inferior el número de pista y más o menos el tiempo que ocupan en relación al tiempo que es la duración de la pista. El peso que tienen, el bitrate, etcétera, etcétera. Lo mismo, le dais a grabar y simplemente es eso. La opción de limpiar es para borrar la compilación. Y borrar, pues eso, si queréis borrar los datos de un disco. Simplemente la vais a grabar y listo. Entonces os aparecerá la ventana que os dice qué velocidad de grabación queréis, el número de copias que queréis, si queréis pausas entre pistas o no. O sea, si no la queréis aquí y si la queréis aquí y le dais a un largo de pausa definido. Si queréis simular el proceso de grabación le dais, aunque no es realmente necesario para la música. Vais a apagar el ordenador si queréis después de terminar la grabación. Y obviamente, pues si queréis cerrar o no el disco para añadir más música posteriormente. Otra cosa ya es que quieras meter música en medio de las que ya tenías. Eso ya no se puede hacer, así que pensad bien el orden. ¿Vale? Y finalmente, grabar imagen ISO, lo que nos permite hacer, bueno, pues sobre todo para lo más básico que me suele pedir la gente. Pues es para grabar las imágenes ISO de videojuegos, por ejemplo, o de programas. Lo podemos ejecutar virtualmente con Diamond Tools, por el alcohol. Pero bueno, si lo queréis hacer, pues así, digamos con un CD o porque requiere hacerlo con un CD, lo hacéis en grabar imagen ISO. Seleccionáis la imagen ISO que queráis grabar, la buscáis en vuestro disco duro. Y, pues podéis elegir estos métodos de grabación que, bueno, yo creo que elegir automáticamente es lo mejor que podéis hacer para evitar problemas. Lo mismo, si queréis cerrar el disco o no, expulsarlo, tal cual. Nada más. La verdad es que no tiene mucho misterio. También tienes un convertidor de ISO, ¿no? Si queréis invertir una imagen en imagen ISO, pues lo podéis convertir con el programa. Y ya está, simplemente aquí termina este sencillo tutorial. Este programa es realmente útil, ¿no? Para poder quemar en CDs cualquier cosa que queráis. Y lo más importante, totalmente gratuito. Si os interesan estos tutoriales, suscribiros, dadle a like. Y nos vemos en el próximo tutorial. Gracias. Gracias.